¿Cómo se ve ese ánimo, por favor? ¡Miche puta! ¡Artención! ¡Miche puta! ¡Patea! ¡Hola! ¡Patea a la cabrón! ¿Se te cayó y llegó hasta acá o qué? ¡A que no la patea! ¡Es pendeja o nomás estás pedo? ¡Fízate! ¡A tu papá! ¡Fízate! Vienes capaces aquí tienen más huevos. ¿Este es hoy? ¿Y cómo se ve ese ánimo y yo? ¡Fízate! 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 ¡Vamos! 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 El bicho es un gran señor ¿Y me estás oyendo? ¡Chivierna Pioca! No sé cómo entraste No sé cómo estés No sé qué le diste A la tarantano Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Es que el bolito No me está gustando Vas a comprender Y respetar el pienso Si no es por las buenas Poder ser un pulgazo Si no es así Camar con la cara Y no lo sabe Es que el bolito Y no es lo que sí Quiero decir Si no es así Es que el bolito Es que el bolito Si no es así No sé cómo está a llamar lo que yo me ve, aunque si estés intrusa, que se le roba, que no me dejará pues saber quién es quién, será que con sus hijos tiene la corona, vas a resbalarte para otro rincón, este es mi nombre, mi Dios, tu gran Señor Aquí hay un muchacho que yo quiero mucho, un zarático mío, que se llama La Cocinela Yo te prometí, mi hijo, que te iba a regalar mi vestido color de rosa, pero no lo hallé o no me lo hallaron, no sé dónde me lo dejó la gente, el caso es que luego te lo busco pero este vestido, ese que llamamos el later dress, es morado con amarillo Lo utilicé para cantar en Lilith Fair y en los Grammys el otro día Te voy a regalar este, mi hijo, yo sé que vas a quedar perfectamente en él No sé que tú querías el color de rosa, mi hijo, pero, pero este es el que utilicé para cantar en los Grammys, es el que utilicé para cantar en el FM Y es para ti Vas a parecer una uva en él, pero, what the fuck ¿Verdad? ¿Verdad? Take picture Dice, me están diciendo unos fanáticos que, que gracias a ti, ellos están aquí Tiene que pedirle, gracias Me da tanto gusto que mis fanáticos no sean fanáticos unidos, que me quieran tanto, que puedan ser amigos Take your soul Lo que Dariva dice, Dariva lo cumple Si, cabrones, la cocinera Anda, hijo del maíz Vas a parecer tamal malenvuelto en él, pero traje ¡No, no, 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 no Yo me acabé dos cartones, como en que gila montones, pero el olvido no ha llegado Y aunque rezar a la iglesia, puse un tanto de cabeza, el olvido no ha llegado Y ya tuve nuevos amores Y a nuestros mi corazones El olvido no ha llegado Y el olvido tan descarudo Parece que tiene un burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido No llega el olvido Si estaba siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Si me tengo que olvidar Yo te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero Noche en el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y tomo y tomo Noche en el olvido Noche en el olvido Se quedó dormido En alguna esquina Noche en el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Y extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero Noche en el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Noche en el olvido Noche en el olvido Noche en el olvido Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos y sabor Y me muero Y me muero en el olvido Como el arco y como el perro Noche en el olvido 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 Y me muero Noche en el olvido No me muero ... Y no me muero Estás a gusto, estás bien y no lo acepto ¿Qué quieres que hagas que te miro para allá? Si crees que hoy hacía de amarte por completo ¿Por qué me fallas y me buscas y me calas? ¿Por qué no me calas? ¿Qué quieres que te miro para allá? ¿Qué quieres que te miro para allá? ¿Por qué me fallas y me buscas y me buscas? ¿Por qué me fallas y me desvanece? Si te resulta de una vez un felicitos ¿Qué te parece obedecer la chica unido? Si no es así nomás confiéntete por qué.